Hola a todos chavales, os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo. Estamos con el primer vídeo de la nueva generación, a partir de ahora ya la actual generación y vamos a hablar un tema muy importante, sobre todo en temas de dinero para ahorrarnos dinero, por eso es muy importante y es cómo compartir juegos con nuestros amigos. Para aquellos que os hayáis comprado la Playstation edición digital, encima esto va a ser mucho, mucho más importante. Antes de contaros cómo funciona, me gustaría comentaros una cosita rápida de mi canal y es que no solo tenemos vídeos en Youtube, sino que también hacemos directos en Twitch. Hacemos tres directos semanales, lunes, miércoles y sábados a las 6 de la tardora española, así que tenéis en la descripción el enlace del Twitch, del Instagram, del Twitter, del Discord, para que si os caigo bien, os interesan cosas del canal, pues os podéis meter en las diferentes cosas. Así que vamos allá. Vamos a explicaros cómo compartir juegos, cómo podréis hacerlo, qué es lo que tenéis que hacer y demás, para poder ahorraros la mitad del precio del juego. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero deberíamos tener nuestro amigo que haya comprado el juego o nosotros mismos para darle la cuenta a nuestro amigo, pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es poner el ejemplo de que un amigo ha comprado un juego y nosotros lo queremos, como es el caso de FIFA 21. Yo no lo tengo comprado, pero lo tengo descargado, pero os voy a enseñar cómo hacerlo en directo. Y entonces tendríamos que pedirle la cuenta, meterla en nuestra Playstation y demás. Entonces, cuando ya os haya dado la contraseña, hayáis podido entrar fructíferamente aquí a la Playstation y más, pues nos vamos a ir a su cuenta. ¿Veis? Yo soy Mario, nos vamos a ir a la cuenta de Diego. Diego, en este caso, habrá comprado algún juego que nos interese. ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicaros ahora un poquito. ¿Puedo compartir yo con más de una persona los juegos, pero no puedo compartirlo con dos personas a la vez? ¿Cómo funciona esto? Yo, por ejemplo, puedo comprar el Spiderman, ¿no? Yo, por ejemplo, he comprado el Spiderman digital y yo quiero compartirlo con Diego. Pues yo lo que voy a tener que hacer es darle mi cuenta, activar una opción que os voy a enseñar ahora y él se lo podrá descargar. ¿Puedo hacer esto yo con otro amigo mío que se llame Juan? Pues sí, yo puedo darle la cuenta y que lo active. Pero, cuando Juan lo active, Diego va a poder dejar de jugar. Nosotros siempre podremos jugar porque está comprado en nuestra cuenta, pero en la Playstation de Diego solo se podrá jugar cuando esté activada la opción que os vamos a enseñar o la de Juan. Igual, entonces, ¿podemos hacerlo con más de un amigo? Sí. ¿Con más de un amigo a la vez? No. ¿Qué es esta opción de la que tanto os estoy hablando? Tendremos que ir a Ajustes, Usuarios y Cuentas, Otro, y aquí, Compartir Consola y Jugar Online. Como te pone aquí, pone, permite que cualquier persona que utilice esta Playstation 5 pueda jugar a tus juegos y reproducir tu contenido multimedia aunque la consola esté offline. Entramos y aquí, como veis, yo ya lo tengo activado. Vamos a tener que darle a Activar. En nuestro caso no le vamos a desactivar porque ya os comento que está activado. Muy importante, te pone abajo, puede tener un sistema Playstation 5 con Compartir Consola y Jugar Offline activado, que es esta funcionalidad. Ten en cuenta que esto no afecta a lo de la Playstation 4. Si la Playstation 4 lo compartís con otra persona, no le va a afectar. Entonces, una vez que activemos esto, el proceso realmente ya estaría. Yo ahora mismo, en mi Playstation, puedo jugar con cualquier cuenta, no solo con la mía, a cualquier juego de la cuenta de Diego que yo me descargue. Si yo, por ejemplo, tengo un hermano y yo tengo mi cuenta y mi hermano tiene su cuenta, los dos podremos jugar a los juegos de Diego. Porque esto es como esa cosa de activar Playstation como principal que detecta que esta es la Playstation principal de Diego y entonces todas las cuentas pueden jugar a los juegos de Diego. Vamos a descargarnos un juego que no tengamos nosotros, como por ejemplo es el Iconoclast. El Iconoclast, entramos en la biblioteca de juegos de Diego, claro, estos son los juegos que tiene comprados Diego y le damos a descargar. Entonces, como veis, empieza el proceso de descarga y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es volver a nuestra cuenta simplemente. A ver un momentito, que todavía no me sé del todo los menos bien de la Play. Salimos del sistema, es como una forma de salir bien de la cuenta, ¿no? Sin tener que cerrar la sesión para luego no meter la contasi otra vez. Le damos a salir y ahora vamos a mi cuenta. Y vamos a ver como ahora en mi cuenta tenemos ya el Iconoclast y funciona sin ningún tipo de problema, como estáis viendo. Entonces, cosas a aclarar. Antes os he comentado lo de que podéis compartirlo con dos personas, pero no al mismo tiempo. Primero podríamos compartirlo con Diego, luego podríamos compartirlo con Juan. ¿Qué pasa si Diego tiene un hermano pequeño que no tiene juegos comprados y juega a los juegos de Diego? Pues ahora mismo su hermano pequeño no podría jugar al Iconoclast. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo en mi PlayStation 4, perdón, 5, que ya hemos cambiado, como la cuenta principal es la de Diego, todas las cuentas que están en mi PlayStation pueden jugar a los juegos de Diego. Entonces, si yo ahora me creo otra cuenta, esta otra cuenta podría jugar al Iconoclast. Y Diego podría jugar en su PlayStation 5 porque su PlayStation, porque es su cuenta, es su juego comprado en su cuenta. Entonces siempre va a poder jugar ahí. ¿Qué pasa? Que alguien con otra cuenta en la consola de Diego no va a poder jugar porque no va a estar activada en esa PlayStation 5. Así que nada, espero que os haya quedado claro, sobre todo esta última parte, ¿no? Cuando nosotros activamos la cuenta de Diego aquí como principal, cualquier cuenta en mi PlayStation puede jugar a los juegos de Diego. En la PlayStation de Diego solo se puede jugar con la cuenta de Diego. Si tenéis cualquier duda respecto a este tema, que es un poquito más complicado, me podéis dejar en los comentarios y lo resolveré sin ningún tipo de problema. Volveré a recordaros el tema de los directos que hacemos en Twitch, lunes, miércoles y sábados a las 6 de la tarde, hora española. Y dentro de poco, pues, vendrán juegos de Play 5. Como siempre digo, darle a like y suscribiros para más, que ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video.